Así que bueno, la idea de hoy era algo así, así, ¿no? Como somos nosotros, medio así nomás. Medio popular, ¿eh? A la que te criaste, digamos. Pero así va saliendo la cosa, digamos, no como podemos. No hay nada muy estipulado. Así que bueno, la idea era poder compartir este humilde brindis con Gaciosa. Ya no vamos a acostumbrar a poder ser más revolucionarios y traer alcohol. pero bueno, por ahí queríamos agradecerle ahora no nos está hablando el presidente pero me despidieron quería por ahí agradecerle a todos los que todo este tiempo, al medio de gestión nos estuvieron marcando siempre todos saben que así como tuvimos muchas alegrías también tuvimos muchas cosas complicadas pasamos por un montón de momentos y creo que una de las cosas por las que pudimos superar todo eso fue por sentirnos acompañados la verdad que en eso estuvo muy bueno porque cuando hay quiebre en la organización o un montón de problemas internos siempre estuvieron los compañeros que nos pudieron sostener y en eso un agradecimiento enorme a las chicas de GBB que están acá que son del colectivo Generación Bicentenario que por ahí también desde una organización de juventud de afuera siempre estuvieron bancándonos lo mismo con el grupo de cultura y comunicación en el Varelense así que bueno Luis nos llegó pero estamos acá cerca que siempre le estamos usando el galpón para ir a la izquierda para abrir cosas ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está? está Mauro acá en la concentración muy bien bueno sin duda ¿no? Fabio que está acá Teresa que no pudo llegar pero que estuvo ayer también los compañeros de de la Negra de Aníbal Verón y todo el grupo que siempre estuvo bancándonos con la remera roja también pura cepa que acá está Yori con todo el grupo que la verdad que increíble como nos acompañaron adentro afuera constantemente Mecha además es la primera dama ahí hay una alianza de organizaciones muy íntima pero bueno los compañeros de CTA que vinieron de CUTEBA que de Mayo también que también siempre nos bancaron digo en un momento que la pasamos re mal nos mandaron también una carta para bancar para porque esto es importante ¿no? digo nosotros estamos por ahí haciendo un poco de historia porque somos los nuevos en la universidad la universidad es nueva pero esto es producto de años también ¿no? de años de lucha de años de lucha en el territorio también y bueno eso me parece que hay que celebrar y bueno sin duda todos los compañeros que nos están acompañando bueno que queda ahí padre con la prensa que siempre nos acompañó los compañeros que están haciendo el jurado también de la organización ¿cómo se llama? ¿la pesada? ¿la CID? ¿la OVIP? ¿no? que nos están acompañando y bueno por ahí esto ¿no? nosotros siempre sintetizamos bueno las chicas de las chicas de Marquesias y Desastre Azul con la Rivera Roja nosotros sintetizamos esto ¿no? que para nosotros es muy importante que entendamos que este triunfo no es solo de las jaureches sino es de todos ¿no? de todas y todos de Paco también y de Paca que se están sumando también queremos que esto siempre sea así ¿no? que las jaureches sea el espacio que tienen ustedes los compañeros de otras agrupaciones y organizaciones para poder hacer cosas acá en la universidad ¿no? nosotros no queremos portarnos solos queremos que este que este triunfo y que este laburo que venimos haciendo sea para todos ¿no? así que bueno un poco de eso agradecerle a los chicos de la Nucca Menos que también nos están acompañando hoy en este que además son la tercera fuerza en la universidad la verdad que en tan poco tiempo lograron no solo los votos sino el reconocimiento de los estudiantes y eso es muy importante y ojalá que podamos seguir laburando juntos con lo que empezamos a hacer ahora así que bueno les paso la palabra ¿no?